¡Hola amigos! Pues nada, estamos aquí de nuevo en otro vídeo de Aviario Alamar. Y nada, aquí en este vídeo vengo a explicar lo que viene siendo mi plan de cría que estoy yo llevando a cabo este año. Este es hecho por mí y nada, vengo a decir que lo más importante de cara a la cría es nuestra preparación de nuestros reproductoras. Y nada, lo que viene siendo es que o el año se nos dé bien o se nos dé más. De cara a nuestras reproductoras, con los pichones que vayamos sacando, pues la falta de alguna vitamina o enfermedad que le entre es importantísimo hoy. Así que nada, yo empecé el mes de noviembre, como veis en el calendario este que tengo aquí preparado, empecé el 7. Vaya, ya vamos a día 22, si no estoy más colocado en la fecha. Pero nada, yo lo pongo aquí porque vosotros pues lo podéis ir adaptando porque yo mi preparación, mi temporada de cría la quiero empezar el 1 de febrero, vaya. Hay gente que la empieza después, que la quiera empezar después y le parezca bien esta preparación o este planning que yo estoy llevando a cabo, pues la puede empezar después, vaya. Así que nada, yo vengo a deciros como es esto y nada, empezamos. Como ya veis aquí, yo empecé el día 7 y 8 de noviembre, empezar a darle el levamisol, que es un vermicida para combatir los parásitos internos de los canarios. Es buenísimo echárselo como mínimo un día, yo se los doy 2, pero como mínimo hay que echárselo un día, antes de empezar nuestra cría, vaya. Es muy bueno, vaya, para parásitos internos que tenga nuestro canario para limpiarlo, vaya. Luego empecé con el baico, se lo di 3 días, seguido después del levamisol, vaya, para prevenirlos contra la cocidiosis. Ya os hablaré de este producto por separado porque es un producto muy, muy, muy bueno contra una enfermedad que es bastante jodida, vaya. Y nada, seguimos, luego yo le di 2 días de protector hepático, para prevenirlos sobre el hígado, vaya, el 12 y el 13. Seguido le di el 14, 15 y 16, 3 días seguido, también le di proflora. Esto se le viene dando también en el agua o en la pasta de cría, yo se lo di en el agua, vaya. Este producto es recomendado por lo solo después del antibiótico, porque destruye la flora intestinal del pájaro, vaya. Así que también es muy bueno, también previene diarrea y aumenta la defensa del organismo de nuestros canarios, vaya. Después de estos 3 días de proflora, le di también 4 días seguido, le he dicho que vitamina. Y nada, luego la siguiente semana, 21, 22, 24, 25, se lo di de agua limpia. Nada, limpie de nuevo los bebederos y agua limpia para nuestros canarios. El fin de semana se lo podéis dar, yo por ejemplo le di a través protector hepático. También hay gente que se le puede dar también agua limpia, ya a gusto de cada persona, vaya. Así que nada, y nada, y luego ya a la siguiente semana empezaremos lo que viene siendo 28, 29, 30 y 1, 2, 3 y 4 de diciembre. Empezaremos con la calcicolina, un buen producto también. Y nada amigos, esta es noviembre, próximamente, cuando se vaya acercando diciembre, pues empezaré diciendo, ya que este mes es clave también para nuestros pájaros porque ya empezaremos ya a encelarlos y demás para la cría. Así que nada, ya también os explicaré en otro vídeo, pues lo que la pasta Y que vamos a utilizar, porque ya hice yo un estudio sobre qué pasta le gusta más en el canario, los productos que le vamos a meter. Y nada, vaya, ahora vengo a enseñar, os enseñaré los productos que de este mes que le estoy echando ahora, vale. Venga, vamos a ello. Bueno amigos, esta es el IvaMesor, el producto que había dicho antes sobre los parásitos, para combatir los parásitos internos, los homicidios, vaya. Yo se los he hecho dos mililitros por litro de agua, como en otro caso para aquella gente que tenga pocos canarios, yo le he hecho también dos gotas por bebeteros de estos pequeñitos de 40 mililitros, vaya. Y esto es un producto bastante bueno y yo siempre se los suelo echar antes de la cría y antes pues de la época del mundo, vaya. Que los pájaros estén, no tengan parásitos, vaya, internos. Así que nada, pasamos a otro producto. Bueno, aquí os presento el Baikon. Este producto pues nada, lo tengo en este botecito metido ya que yo todos los productos no los compro yo solo, vaya, lo compro a medias con otro amigo. Entonces pues viene en este frasco y así pues evitamos que nuestros productos se nos pongan mal y demás. Por eso algunos de mis productos los tengo separados de nuestros botecitos, no los que trae este producto en realidad. Pues nada, este producto es bastante bueno, es imprescindible que lo tengamos en nuestros botecitos. Ya que los corcillos es una enfermedad que le entra con mucha facilidad a nuestros canarios. Y nada, esta enfermedad, ¿cómo darnos cuenta? Pues cuando el pájaro está embolado y está triste y demás, soplándole la barriga de nuestro canario. Pues nada que le veamos una venita roja que le cruce la... que le cruce la barriga entera, roja, moradita. Pues ya vemos que esta... que tiene cocir este paso. ¿Cómo es? Yo se lo doy pues o una o dos gotas del bebedeo, que esta de 40 mililitros, más o menos, o también 2 mililitros por litro de agua. Ya hablaré de este producto porque este producto es bastante bueno y hay que hablar pues... hay que hacer un vídeo para él porque hay gente que os da menos días, más días, yo ya os diré mi experiencia y cómo lo estoy utilizando y a mí me va genial. Bueno, este producto es proflora. Siempre he recomendado usarlo después de los antibióticos, ya que destruye mucho la flora intestinal de nuestros canarios. Es un probiótico y estimuló enriquecer la flora intestinal, también diarrea, aumenta la defensa del organismo de nuestros canarios. ¿Cómo es? Yo le suelo echar, bueno, 3 gramos al litro de agua. También de vez en cuando, en cría, no siempre, también se lo he hecho en la pasta, vaya. Este producto es el protector hepático. Como bien os decía, pues otro producto que he comprado en ella con otro amigo mío, que por ejemplo yo estoy utilizando el de piñeta. Se me está dando muy bien y vaya. Por ejemplo, yo tengo canarias de pasto rojo y es bueno dárselo pues al pigmentarlo, pues parar de pigmentarlo es darle... Es recomendable y es bastante bueno darle este producto, vaya. Yo en esos años, la época de cría pasada, en este verano al pigmentarlo y además antes de la muda y eso, pues se me ha dado genial. No he tenido ninguna baja con este producto, ya que la pigmentación, pues, es jodería para el hígado de nuestros canarios. Y hombre, yo, gracias a Dios, no he tenido ninguna baja. Y este producto es bastante bueno. Como yo sobría mis pájaros, pues, 6 mililitros por litro de agua. Pues, por último, este es el choque vitamínico. Este producto también es bastante bueno para reparar nuestros pájaros cuando le damos medicinas y demás, porque hay un producto... Hay un producto que es enriquecido en vitamina E, vitamina K, vitamina B, vitamina C y es bastante bueno. Yo cuando le doy mucha, cuando le doy, por ejemplo, antibiótico o algo, también eso lo da este producto para que nuestros canarios puedan se arrabiar un poco y darle vitamina a nuestros canarios. ¿Cómo se administra esto? Pues, yo le pongo de 10 a 12 gotas por litro de agua. Vale. Y es un producto bastante bueno también. Bueno, amigos, pues, nada, con este vídeo de nuestra voladera de la pareja de Figuero, ponemos fin a este vídeo. Vaya, espero que os haya gustado la planificación de la cría que estoy teniendo de este mes de noviembre. Ya en el próximo vídeo que se vaya acercando el mes de diciembre, voy a ir poniendo la planificación del mes de diciembre que vamos teniendo. Y nada, en el próximo vídeo os enseñaré la pasta de cría que había utilizado yo este año y los suplementos de la opa. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Denle a like y suscribiros. Y nada, hasta el próximo vídeo. Un saludo.